Desde allá fue traído a Santiago, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en San Francisco de Macorís de lo que describe el jefe del comando allá y lo que él le dice en el mensaje que él le envía a la persona involucrada en este caso. Vámonos con las declaraciones de este general en San Francisco de Macorís. Sí, muy buenos días. Ustedes saben que uno de los elementos que andaban en la motocicleta o sea, el que penetró y cometió ese hecho horrendo de ultimar a ese menor, ese infante de dos años. Uno de ellos está identificado. Yo espero que él, así como cometió ese acto de cobaldía, al penetrar a la peluquería, a la barbería, de ultimar a ese menor de dos años, en venganza o por encargo de quien sabemos quién fue que lo envió a él. Tenga la valentía de enfrentar las fuerzas policiales cuando le toque el momento de ser apresado. Eso es lo que yo espero de él. Ustedes saben que está identificado. Anoche se hicieron unos allanamientos, se ocuparon armas y espero que no esté buscando padrino. Esperamos que él tenga la misma valentía para enfrentar la policía, la misma valentía que tuvo para meterse a una barbería y allí asesinar un niño de dos años. Oye, qué alma, qué valor tiene este verdugo de penetrar a esa barbería. Pero las declaraciones que han impactado han sido estas declaraciones que da el jefe del comando de la policía en San Francisco de Macorís. Ojalá que tenga el mismo valor para enfrentar a la policía. O sea, que la policía no lo anda buscando para decirle, Camila, que tú estás preso, que tienes un problema allí y que tienes que pagar por esto. No, la policía lo anda buscando para ejecutarlo, al parecer, según las declaraciones. Y decía el jefe del comando ahí en San Francisco de Macorís, Esperamos, esperamos que no vaya a buscar padrino ahorita para que lo vengan a entregar. Que tenga esa misma valentía para enfrentar en el escenario que él elija prácticamente a la policía nacional. Ay, mamá, esto se calienta. Bueno, nos vamos con la información. Hay que ver el video, señor director, pero esto lo vamos a presentar luego de la pausa comercial a nombre de la delmatóloga, la doctora Burgos. Doctora Manuela Burgos, delmatóloga del Centro Médico Licea y CMLI, que está abierta, ahí está ella, precisamente de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Para citas, usted puede comunicarse con la doctora Manuela Burgos al 809-580-855-55, extensión 8201. Usted puede hacer su cita también a través de Instagram. En Instagram, doctora Manuela Burgos, busque a sí mismo. Doctora Manuela Burgos, en Instagram, entre ahí, haga su cita. ¿Tiene verrugas? ¿Tiene lunares? ¿Quiere sacarse esos lunares? ¿Quiere sacarse la verruga? ¿Tiene uñas enterradas? ¿Tiene problemas de la piel? ¿Problemas del pelo? Entonces lo resolvemos con la doctora Manuela Burgos, quien es delmatóloga y está en el Centro Médico Licea y CMLI. Cuando regresemos luego de...